Para narrarte en exclusiva Toda la vida Marcando números secretos Mandando cartas a escondidas Haciendo citas indiscretas Con un romántico suicida Un suicida Toda la vida Sabiendo siempre que me esperas Siempre segura de ti misma Siempre mujer, siempre perfecta Y yo buscando mi otra música Mi propia música Es mi música Toda la vida 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 ¡Adiós! Siempre igual Aquí no pasa nada, siempre igual Los días se repiten, siempre igual Ni titi ni patata, es que siempre igual La letra de este disco es siempre igual Y que el amor dormido siempre igual Ni una palabra menos, ni una más Siempre igual Yo sigo con mi estilo siempre igual Pero el amor no es eso en realidad Nos faltan ilusiones Nos falta fantasía Nos falta sobre todo ritmo De Maracaibo salieron dos palomitas volando A la huayna volverán A la huayna volverán Pero al maracaibo cuando De Maracaibo salieron dos palomitas volando A la huayna volverán A la huayna volverán Pero al maracaibo cuando Amalia, 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 amalia rosa Esa es la que yo me llevo Esa es la que yo me llevo Por ser la más buena moza Amalia, 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 amalia rosa Esa es la que yo me llevo Esa es la que yo me llevo Por ser la más buena moza Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar a A donde nunca hemos ido Juntos podemos llegar a A donde nunca hemos ido Y Nuestro Julio Iglesias Vamos a cantar Por todos Que no se rompa La magia de esta noche No se rompa La magia de esta noche Por favor Que no se rompa Que no se rompa La magia de esta noche Que no se rompa Que sea serenada La magia de esta noche Que solo Que sea serenada La magia de esta noche Porque estará bien con esto El man Que tengo que amarte Amalia Tengo que amarte Tanto Que si la me llevo Te amo Amore Mi llevo Amore Mi llevo Mi llevo que tengo que amar detrás y la noche maldada me voy a hacer un bebé porque va el mundo de inquietos de celos porque guardo sueños, caricias y besos porque guardo tanto, tanto, tanto que hay mañana oh, mañana, oh, mañana me pasé, disculpen que él no tiene tanta voz seguridad, seguridad, donde están las chicas, seguridad mañana por la mañana mañana por la mañana, si no se rompe mi coche la noche maldada me voy a hacer un bebé señoras y señores, oh, qué contraste, qué macho me siento ahora bueno, ahora nos vamos directamente al Brasil allí nos encontramos con una voz romántica y sentimental que vendrá a llenarnos a todos de bonitos sentimientos espero que les guste, venga quiero ver tu canción ¡Gracias! A mi fantasía, mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bendita Es lo bueno aquí Todo lo que me quieras dar, que me lo des Yo entrego lo que un hombre entrega a un ángel Y más allá de este cariño que siempre me das Imagino tantas cosas, quiero siempre más Todo lo que me quiere, sabe dar y rendir a una mujer Y hacer lo mejor con ese amor Que con el que me ve, me encanta decirle Que el hombre que sabe querer, se apasiona como una mujer Y no pierde su amor en su vida Que el hombre que sabe querer, se apasiona como una mujer Empezó en Colombia y empezó en el programa Sábados Felices Él nos mandó un video inicialmente para que viéramos y aprobamos su trabajo Y después vino y grabó algunos momentos de su trabajo muy especiales para el programa Sábados Felices Lo promovimos y empezó a tener ya acercamiento en el público Sus primeras actuaciones estelares las hizo en Colombia y en México Naturalmente él venía con un proceso desde España Con preparadores desde España, con representante español Y en este momento, ya ustedes saben Que Zavala, Julio Zavala Se presenta con éxito en Las Vegas Se presenta con éxito en cualquier escenario de Europa Y en cualquier escenario de toda la América Así que hoy recordamos Y queremos rendir un tributo A este gran dominicano Que hace humor a través de la música A través de las imitaciones El señor Julio Zavala ¡No, ya estoy! ¡No, ya estoy! y 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